El mismo que desde hace semanas mantienen en Vilo a los fanáticos del basquetbol que esprincon en ciudad que Este sábado se festeja en la Casa del Pasaje Vergara de Bahía Blanca, donde Manu vivió hasta 1998, cuando se mudó a Italia. Y también habrá fiesta donde las vacaciones encuentren al mejor basquetbolista argentino de la historia junto a su mujer Marianela, también cumple hoy, aunque nació algunos años más tarde, y sus tres hijos, los mellizodante y Nicola, y el pequeño Luca, la última foto familiar se conoció este viernes y fue tomada en Vancouver, aunque nadie puede asegurar que aún continúe en Canadá. ¿Cómo ocurre cuando una superfigura celebra su cumpleaños, los saludos invaden, las redes sociales? Allí fue donde la cuenta arroba NBA Spain homenajeó al argentino con un recuerdo de su debut en la NBA, el 29 de octubre de 2002, cuando anotó 7 puntos en 20 minutos y arrancó los primeros elogios de la prensa estadounidense. También la cuenta de la Confederación Argentina de Básquetbol desempolvó un video en homenaje a Manu, el que le dedicó antes de los Juegos Olímpicos de Río, la última participación del vallense colombiano.